¡Suscríbete al canal! 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 Eh, ese era Watson, parecía Watson, aquí Jane está hablando con Watson, de chusto, tan chévere, ¿eh? Joder Lucy No sé lo que deciros ahora mismo, eh Cada tendición está En incremento, encrochendo Ahora mismo No sé Yo, ahora mismo, sí Está tomando para trabajar Los últimos capítulos, seguro De seguro, se va a centrar En Jack el Distripador Nos va a encontrar el pasado de todos Pero se va a centrar, seguramente el último En Jack el Distripador, dicho y hecho En fin, así que nada más, yo aquí lo dejo, Ale Hasta la próxima No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!